¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo juego que ha salido hoy, día 21 de septiembre, lo puse ayer por Twitter Y sí, estamos aquí en Kena Bridge of the Spirits Y vamos a empezar la aventura Nueva partida, vale, modo historia, las habilidades de los Rots Los Rots, para que no lo sepáis, son las criaturas esas negras No he visto nada del juego Y a ver, y al recibir daño, los enemigos son menos agresivos, influyen menos daño Guía espiritual, vale, básicamente, modo fácil, normal o difícil Nosotros lo vamos a poner en normal Y a ver qué tal Vamos a ponerlo normal Vale, esto empieza ya, eh No he visto nada del juego, eh, solo el trailer Ojo Existen máscaras de madera talladas especiales para honrar a los muertos Esta maestra se encuentra en santuario sagrado y se convierte poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida No todos los espíritus pueden realizar este viaje solo, luchan contra sus tragedias pasadas, deambulan y se vuelven peligrosos Los maestros invocados para ayudar a esta manifestación atrapada y violenta se conocen como guías espirituales Vale Ostras, que susto Me ha dado, chaval He visto que el juego tiene muy buenas reviews Y... Y que se ve muy bien Eso lo vi en el trailer que se veía de loco Y parece que lo ha hecho como si lo hiciese pizza Ah, ya empezamos Pulsar de uno para lanzar el pulso ¡Ojo! Ya me puedo mover por aquí ¿Vale? Nosotros lo estamos jugando en modo... Mira, esta esquena Eh... No sé a qué va el juego todavía Pero nosotros lo estamos jugando en modo rendimiento ¿Por qué? Porque en el modo gráfico Es para 4K pero a 30 FPS Y yo como lo juego en una pantalla Full HD Es decir, 1080 Como lo juego en 4K Eh... Prefiero jugar a 60 FPS A 1080 O sea Espérate, porque esta tía... Vale, vale Eh... Al L3 se corre ¿Vale? Vale, voltereta Por lo visto este juego tiene una cosa que es el modo foto Que... Pero Dios Tanta peña ¿A quién voy? Ah, si puede nadar Aquí Espérate ¿Tú qué quieres? Espérate Porque no me quiero saltar yo nada del juego Parece que por ahí no hay nada Creo que no se puede correr en el agua Así que vamos por aquí ¿Qué hubo más gritado, no? ¿Y yo? ¡Ah! Con el 1 tiro el pulso ¿Te abros o qué? No entiendo, eh No estoy entendiendo nada Tengo que ir por aquí, ¿verdad? ¿No? Ah, vale R2 ataque fuerte R1 ataque normal Vale, pero Es por aquí, ¿no? No estoy entendiendo No es por dónde tengo que ir Pero hay que ver esta plataforma ¿Qué hago? ¿La tiro o qué? Ah, vale Ahora Vale, vale Tenía que echar la plataforma Vale, vale, vale Vale, entiendo Entiendo Vale, pues seguimos Ya os digo No he visto nada de este juego No sé de qué va ¿Esto qué es? Esa en inglés ¿Necesitas ayuda? No sabes nada del sufrimiento Mi aldea Ostras Devolver guía espiritual R1 Pero no está que eligiera Y está pesado Ah, pero que ya es pelea Venga Eh, los combates Están muy bien hechos, eh Me gusta Me gusta el estilo de combate Círculo por aquí, va Vale Me metemos fuerte ¿Qué me han dado? Diez, diez, ¿qué? Arriba a la derecha Diez Y lo azul de abajo a la izquierda ¿Para qué es? Espérate Vale Pues Esos eran como Minibichos Pero el tío No sé dónde está Vale Por aquí no se puede ir Y por aquí Me imagino Que tampoco ¿Verdad? Efectivamente Una cosa loca, eh Esto de De LL1 Vale Y ahora queda este Activamos este Y ya se tiene que abrir la puerta ¿Verdad? Vale, vale, vale El juego está en inglés Tío Pensaba que estaba en español Traducido Oye, oye Que no le va Que le dais el optio Vale Me pongo aquí Y lo tiro ¿Verdad? Vale Sí, sí Vale Creo que este juego Va a ser el típico Que tiene Minipuzzles Y todo eso Oye, eso sí Los juegos Mira que estamos Dentro de una cueva O se ve de locos, eh Lo estoy jugando En Play 5 Todos los juegos Que juego O sea, en Play 5 Oye, oye, oye Oye ¿Qué es esto? ¿Cómo se ve? Madre de mi vida Qué bien se ve el juego Mira esto Qué locura Ostras Va súper fluido Se ve increíble Aquí no hay nada No Vale, pues seguimos No sé dónde tengo que ir ¿Y estos niños? Bueno Eh, niños que venían de aquí ¿Pero que están muertos los niños? ¿O cómo? Interaccionar No sé qué ponía El triángulo Ah, mira Cinemática Por menos más A ver si tiene que venir con sus títulos A ver si está en inglés ¿Qué están buscando? ¿A dónde ha ido? Ostras, mira el bicho ese Sean Ross Claro, la verdad Están guapos los bichos Creo que han hecho una colaboración con Fall Guys Y están las skins en el juego Ojo Pero no sé ¿Estos tienen poderes? ¿O cómo va? Hola A ver Esa es la máscara que lleva No sé de qué va la historia Pero esa es la máscara que llevaba el tío ¿No? Malo Con el Az Rod Recoger A ver Encuentro con un amigo Manda un trofeo Vale A ver qué es esa El primer Rod, ¿no? Creo que puedes pillar más de uno No sé si influye en algo En algo la cantidad De Rods que lleves Oye, oye No, mi tío No Mira la mano de la tía Está azul Por lo visto El juego Creo que tiene entre 15 y 20 horas de duración Pero dicen que merece la pena Que está muy guapo Vale No hay nada más a los lados Encuentra los Rods Busca más Rods en la zona Vale Pulsa para saltar Pulsa en el aire Para hacer un salto doble ¡Ah! Acá hay doble salto Aquí va a haber alguno seguro Por aquí Vale Ostras Mira que bien se ve Que locura ¿Qué tiene? ¿Otro? Recoge, oye, espérate, le da a la X Vale Ah, son diferentes Ostras, más grandes, Rots he encontrado, uno de cinco Vale Pues la primera misión es encontrar a los Rots Vale, son como blancos, ¿no? O algo así Se controla muy bien el juego, ¿eh? Ostras, pero esto es enorme, ¿de aquí vengo yo? Sí, de aquí vengo yo Mi oriento es fatal, ¿eh? Ya os digo Ah, vale, vale Te indica dónde hay otro Y aquí hay otro Pero porque todos son más grandes que este Este, el más parguelo, ¿o qué? Pero esos niños, ¿quiénes son? Espérate, porque, ¿esto qué es? Ostras, es que hay muchas cosas ¿Hay daño por decaída? Vale, me da a mí que sí, ¿eh? Vale, mientras me quede como la plataforma Se va a formar el camino Ojo Juego oculta, ¿eh? Y aquí ha hecho el tercero, ¿no? El tercero o el cuarto El tercero Vale, nos quedan dos No sé si es la Supongo que esa es la misión principal ¿No? Encontrar a los cinco ¿Y esto qué es? ¿Esto es una zona mala? Recoger marro para purificar este corazón De la zona muerta Vale Entiendo Los niños aquí corriendo Esto no puede ser Yo, pero es grande O sea, los juegos por los que he leído No hay mundo abierto ¿Me siguen? Ah, bueno, que me siguen Bueno, voy a tener un ejército Lo abro todo con el bazán ¿Y ese quién es? Vale, nos queda uno, ¿eh? El juego por lo que he leído no es... Me siguen todos Tío, qué guapo, ¿eh? ¡Ah! Y este se me sube arriba Este es como chiquitín Y se me sube Pero que eso Que el juego no es mundo abierto Pero es como... Es como lineal Pero a la vez no, ¿sabes? Como con zonas de exploración amplia Y este es el último, ¿no? Para interaccionar con los robots ¡Ah! ¡Ostras! Besar A un beso A un beso Nivel 1 ¿Y el beso? Tu equipo de compañeros ha crecido Y ahora tienes una acción Rob disponible Pulso cuadrado para enviar a los robots A por los objetos del entorno Recoge robots para subir de nivel Y conseguir más acciones robots Vale Pues sí que interfiere Vale Le ha dado un beso ¡Yo! ¡Qué guapo! Vale, vale Quiero bailar Quiero bailar ¿Pero quiénes bailan? ¿Qué bailan? ¿La arriba? No, ve Qué guapo Está muy guapo el juego Vale Aquí hay una zona muerta Yo el juego me lo voy a tomar con calma Es un juego nuevo Que ha salido hoy Usa los robots Entonces no me lo quiero pasar de una, ¿sabes? ¿Vale? Vale, bien, bien Y ahora Ah, vale Podré subir por aquí, ¿no? Sí ¿Y aquí qué hay? Bueno, es que había otra zona, ¿no? Por allí, ostras Es que el juego es grande ¿Me puedo enganchar aquí? ¡Ah! ¡Puedo trepar! ¿Y aquí qué hay? ¿Un roto oculto o qué? Vale ¡Ostras! Me recuerda algo de War, ¿eh? ¿Cómo se trepa aquí? Y aquí hay otra zona muerta Ostras, pelea Los robots tienen miedo y se han ocultado Ataca a los enemigos para tener coraje En combate Gasta coraje para realizar acciones robots En el mundo se pueden formar gotas de coraje Recoge la gota de coraje con tu pulso de uno Y toca la particular coraje más rápido ¡Ostras! ¿Qué es nuevo? Supongo que habrá enemigos por zona Los robots están listos Puede destruir corazones muertos O vincular enemigos Pulso cuadrado para enviar rápido A los robots por los objetos del entorno Mantén pulso de dedo para apuntar Y pulso cuadrado para vincular a los robots de amigos A ver Díselo Ah, y ahora le pegan a ellos, ¿no? Hay daño en área, ¿no? Supongo Vale, pero hasta cuando van a exponer Quizá gane el horror, ¿no? Ah, vale Tengo que... Vale, con los puntos de coraje Ahora al cuadrado Ya purifican ¿Y dónde veo la vida del personaje? ¿Están purificando o cómo va? Sí Ah, vale Tengo que tirar el pulso Claro, si no no acaba ¿No? Oye, que no acaba esto, ¿eh? Vale, tengo que usarlo ahí Y ahora tiro esto Y lo mata Vale, vale, entienda ¡Ostria, me ha mandado! Vale, la barra azul es la vida Vale, ahora lo uso allí Y remato esto, ¿no? Sí Vale, vale La barra azul es la vida Vale, trepamos por aquí Pero el shot ¿A dónde está llevando? ¿Es una parte secundaria o una parte principal? Usar Ross ¿Y esto qué es? Los Ross pueden mover determinados objetos del entorno Pulso cuadrado para que los Ross recojan un objeto Apunta Ponerle L2 Para decir a los Ross dónde ir Y luego pulso el cuadrado Ah, vale, que lo pongan ahí mismo No sé Sí, sí, que lo suelten Suéltalo, suéltalo Pero... Pero... Ah, vale, vale Píllalo Vale, vale ¿Y dónde lo puedo llevar? ¿Eso también? ¿Eso también? Llevamos de vídeo Oye, tampoco Ostras Llevamos 18 minutos Es que claro Ahora no lo veo Mucho tiempo Oye, ¿y eso para qué sigue Las vallas esas? A ver Aquí tengo que usar los Ross ¿Vale? Y ahora venís Porque yo no lo puedo usar Ah, vale, vale Aquí No, tío Al L2 Vale Vale Y que vengan para acá Y ahí hay como un puente Vale Y ahora Yo me subo aquí Que lo suelten Que lo suelten Ostras No llego, eh No llego, eh A ver, a ver Utilízalo Y ponlo Ahí Más pegado Ahora sí Que lo suelten Que lo suelten ya Son como mis esclavos, ¿no? Por lo que entiendo Hombre, a ver Son como Los espíritus esos Que me guían, ¿no? Pero yo sé Les ordeno lo que yo quiera Y lo hacen Eh, no, bro Es que me caigo Ah, si podía haber subido por aquí Sería bobo Vale, vale Y ahora aquí ¿Otra zona muerta o qué? Se viene Este es el tío Este es el tío Tocho, eh Ostras, que seriedad, ¿no? Se ha puesto el momento Tiene más días Se viene Vale Vale, este tío como quiere que protege su aldea Pero dice que nosotros nos vamos a corromper por el poder, ¿no? ¿Sabes lo que entiendo? Pero el tío este literalmente lo que está haciendo Por romper el El bosque por el poder, ¿eh? Todo picado, a ver Y se lo dice lo bien claro Tú eres el tío que no pertenece Yo nunca Abandonaré A mi gente Oh La ha parado, ¿eh? Una cosa que me he dado cuenta Es que no nos han explicado El origen de Kenan Hemos empezado ya directamente Eso que es Brote L1 para usar el escudo Vale, entiendo Venga Tonto Vale, hay como recarga del escudo, ¿eh? Malón Ostras, la que ha quitado, ¿eh? Ay, que me quema esto Vale No, dale al círculo, tío No quiero morir, ¿eh? Vale Vale, pues estoy moriendo No pueden ir los Grotes, de hecho Vale Vale No lo hemos hecho, ¿eh? Casi morimos, pero no lo hemos hecho Y pillamos esto Pero no hay como cura, ¿no? De momento no hay cura Nos acercamos y petamos Flamísima La cinemática está muy guapa, ¿eh? Este era el tutorial, ¿no? Creo que lo que nos hemos dejado al final No era una zona Sino en plan Tampoco Tampoco era gran cosa, ¿sabes? Era como ¿Han aparecido más? Ah, bueno Ahora son ¿Cuántos son ahí? Son 10, por lo menos Nada, qué locura Ah, y los niños esto, ¿no? Mira, Sia Se ha cerrado De la puerta Mira, Sia Los pequeños pueden comerlo ¿Es que se van a comer? Me gustaría saber el origen de Kena Ah, bueno La verdad Un texto bastante traducido Sí, sí Me ha quedado clarísimo La verdad ¿Ni me ha dado tiempo a leerlo? No sabemos, pero cuando aparece El poesón crea más fuerte Hey, ¿qué estás haciendo aquí en la forza? Estoy buscando el santuario de la montaña sagrada Bueno Nuestro hermano Taro Se ha atrapado en la profundidad del bosque Necesito que le ayude Ah, que tengo otro hermano más Ayúdanos a liberar a Taro Y te llevaremos el santuario en la montaña ¿Vale? Ayuda a Taro Busca a Taro en el bosque ¿Vale? Pues Creo que lo vamos a dejar aquí por hoy Y Mañana O en el siguiente vídeo Que no sé si lo subiré el mismo día En el siguiente vídeo Continuamos Con más Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós